La tierra está enferma, miren, tiene temperatura, esta vez la tierra enferma está, esta vez a la tierra hay que salvar, solo nosotros podremos ayudar, a que el trineo yo pueda elevar, y así los juguetes entregar. Tienes razón, santa, pero, ¿qué podemos hacer? Debemos de los juguetes terminar, y yo sé que con esfuerzo se logrará. Esperemos que la tierra se pueda curar, porque ella está enferma, y solo nosotros somos los que la podemos salvar, salvar. Hoy es un gran día Hoy es un gran día Es un día mágico y muy especial Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Si nos unimos vamos a triunfar Esta Navidad Vamos a ayudar A nuestro planeta Vamos a ayudar Con valor Con emoción Y mucho corazón Lo vamos a salvar Y puede ser que juntos lograremos la misión que Santa Claus ha encomendado Él nos ha orientado a lo que podemos hacer Para nuestro planeta salvar Santa Claus ha encomendado Él ha aconsejado Que juntos lo podemos lograr ¡Sí! Será una mágica Navidad Nuestra amistad debemos celebrar Nuestro planeta vamos a ayudar Toda nuestra ilusión hay que entregar Será una mágica Navidad Nuestra amistad debemos celebrar Todos los niños nos ayudan La esperanza nunca se apagará A la ciudad iremos Y con los niños vamos a platicar Todo lo que sabemos Y en todo lo que nos pueden ayudar Esta Navidad Será muy especial A nuestro planeta vamos a ayudar Con valor Con emoción Y mucho corazón Lo vamos a salvar Y puede ser que juntos lograremos la misión que Santa Claus ha encomendado Él nos ha orientado a lo que podemos hacer Para nuestro planeta salvar Santa Claus ha encomendado Santa Claus ha encomendado Él ha aconsejado Que juntos lo podemos lograr ¡Sí! Será una mágica Navidad Nuestra amistad debemos celebrar Nuestro planeta vamos a ayudar Toda nuestra ilusión hay que entregar Será una mágica Navidad Será una mágica Navidad Nuestra amistad debemos celebrar Todos los niños nos ayudarán La esperanza nunca se apagará Será una mágica Navidad Nuestra amistad Nuestra amistad debemos celebrar Nuestro planeta vamos a ayudar Toda nuestra ilusión hay que entregar Será una mágica Navidad Nuestra amistad debemos celebrar Todos los niños nos ayudarán Todos los niños nos ayudarán La esperanza nunca se apagará Será una mágica Navidad Nuestra amistad debemos celebrar Nuestro planeta vamos a ayudar Toda nuestra ilusión hay que entregar Será una mágica Navidad Nuestra amistad debemos celebrar Todos los niños nos ayudarán La esperanza nunca se apagará Nunca se apagará Nunca se apagará Noca se apagará